Pues así es amigos, inmunidad y renuncias en Top Chef VIP, ya tienen reemplazo de Patti, Navidad y de Rosy, que es lo que está pasando, y pues no tenemos boricuas porque al parecer no se está grabando en México, entonces que es lo que está sucediendo mis amigos, como están, pues se encuentran el día de después, teniendo un muy buen día, un martes 28 de mayo, mayo el mejor mes del año, mayo el mes de mi cumpleaños, yo soy Roberto, esto es Madison TV, tal cual puede escuchar pues al principio del video, entonces que hablar de todo esto, así que pues a darle, pues lo más importante todo esto de comienza la nueva semana, segunda semana, capítulo 6 de, 4, 5, 6, 6, 7, 7 de Top Chef VIP, la gran sorpresa es que seguimos sin tener a Patti, Navidad, seguimos sin tener a Rosy Rivera, el día de ayer no lo tuvimos y según yo en el avance tampoco lo estuvimos teniendo, entonces pues como ya se está rumorando que Mark Tatcher ya tiene un sustituto y que es Gabriel Coronel, también es un actor y cantante venezolano, pues mucho se rumora que ya estarían teniendo reemplazo también de Patti, Navidad y de Rosy Rivera, todavía no hay nombres barajeándose de manera pues certera, o sea hay algunos rumores que podrán ser también venezolanos, yo siento que metieron muchas personas de Venezuela en esta temporada en específico, y yo creo que también va en el sentido de esta Alicia Machado, que hasta ahorita es este, hoy por hoy la favorita, la verdad es que no hay pues otro participante, yo creo Salomón, por ahí Galeano, entonces pues ahí tenemos uno que otro favorito, pero la verdad es que pues todo esto de la salida de Tatcher que se supone fue por negligencia laboral por parte de RCN, pues estaría entrando Gabriel Coronel, entonces pues eso nos lleva a pensar que también ya tienen sustitutos, ya tienen reemplazo para Patti, para Rosy y estaríamos pensando en personas boricuas, en participantes que sean boricuas, pero como se supone se está grabando en Colombia, pues por ese motivo se complica un poquito más y por eso no hay ni, no están agarrando ni mexicanos, no están agarrando boricuas, ni de latinos viviendo en Estados Unidos, entonces ahorita están agarrando más o colombianos o venezolanos, este, chance peruanos, eso es lo que vamos a estar teniendo mucho en Top Chef VIP, muchos me están dejándose ahora en los comentarios que pues le hace falta sabor boricua, no le hace falta sabor boricua, que deberían recogerse todos el cabello, que la primera eliminada pues sí estuvo medio raro, estuvo medio injusta, pues obviamente la situación con esta Daniela Castro, que se queda a Danca, su hija, la tiene más complicada porque pues al final del día también ella contribuyó en cierta forma a que saliera su mamá, por eso es que lloró tanto el día de ayer, pero hoy tenemos inmunidad, vamos a ver quién gana, Galeano se va a seguir yendo contra la Machado, yo veo que sí le están echando mucho porque la sienten poderosa y sí, hasta ahorita yo creo que es la más poderosa porque aparte cocina bien, entonces actualizamos encuestas en la comunidad, ahí por ahí se las dejo, este, siente que Paty Navidad y Rossi van a volver sí o no, ustedes sabían que se graba en Colombia todo esto, Alicia Machado podrá llegar a la gran final si se lo propone, yo digo que sí, y si deberían incluir boricuas en caso que Paty y Rossi abandonen, pues no creo, van a meter venezolanos, o mexicanos, entonces pues nos vemos obviamente al rato con más información, yo soy Roberto, me despido, cuídense mucho, bye bye.